Ay, las guerinas ya están mirando la... Ay, Chobi, vay de para afuera. No, 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 aquí están las gallinas. Chobi, salga, salga, salga. Chobi, vaya para arriba. Salga de todo el sal. Vaya. No, 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 no. Ya cogiste una gallina porque se escapó. Me imagino que te la comiste. No, yo las conté esta mañana y... ¿Cuántas hay? Hay 22. Sí, entonces entró. Yo no la entré. Y Brian se nos olvidó porque... Ah, entonces contaban que se la había matado. No, sí, porque estaba afuera. No, no había plumas por ahí, no. Pero entonces entró otra vez. La cosa es como... Yo lo regaño. El animal desde que uno lo enseña, él no mata a los animales. Eso, eso, eso. Pues ya, ahí queda. Subimos aquí la casita. Ahí queda bien. Sí. Entonces, sí, ya con los bultos. Oh, ya está saliendo la agua bien chorrito ahí. Así es. No le falta eso, animales agua. No, ahí lo tienen bien. Hasta probablemente... Ellos toman esa, sí. Sí, la toman así. Esa está bien clarita. Aquí la gallina bien. Hola, Junior, ¿cómo está? Ahí está. Están las veinte. Entonces yo no sé cómo se entró. Se tiró por encima entonces. No sé, porque... Seguro se montó allá, a esa cosita y ahí saltó. Ok, están bien. Ya que desesperadas buscan. Ahí está las veinte. Ya cuatro, cinco. Y especialmente como la comida está aquí adentro. Ocho. Doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve. Para allá es un y dos, la otra. Yo cuento las veinte. No, ni cate. Esos de barrio, tristes. No. Allá donde están con madera. No, aquí, no, aquí abajito. En San Cristóbal. Sí. Ellos hacen los... Ellos hacen los palitos para hacer el brochette cuando la carne, que le meten por la carne. Ah, ya, ah. Eso es todo lo que hacen. No hacen nada más sino eso. Ah, ahí les resulta mucho. Ya. Ya lo tienen. Entonces, sí, porque está... Eso no trajo ya. Sí, porque está vaciado completamente. No tiene. Puede que por eso es que no me están dando huevos. Es posible. Sí, como lo tienen a... Sí, exacto. Las animalitas así se disponen. Ya queda muy bien. Sí, ya queda... Muy bien. Oh, yeah, this baby's cooking. This baby's cooking. De la sopa. ¿Qué necesitamos huevos para hacer la carne? Porque yo iba pensando esto. Porque, mire, ¿qué tú piensas? Mire. Mucho de la agua se va debajo. Ah, pero ¿sabes qué necesitas? Ponerle otro tubo de aquí, ahí en la salida, hasta allá directo. Así llega más limpio la agua. ¿Qué tú crees? Está bien. Sí, ¿no? Le puedes poner otro tubito. Ahí tenemos suficiente tubo, tengo que comprarlo. Voy a ir el tubo. No sé. Y lo tapa con esa tierra para que no lo mueve. Oye, el que había traído el blanco y le puso todo ahí, vea. Sí, no, ahí está bien. Yo sé que ese se usó, pero ahora me gusta porque la agua está bien clarita. Claro. Está bien. Entonces, si le ponemos tubo saliendo de aquí a allá, esa también va a ser bien clarita. Ah, esto va a ser muy bello. Es que lo que pasa es que los patos como que se meten más allá, ¿o qué? Sí. Ellos metieron, sería ahí la... y removieron el lodo. Oye, ya no faltan los huevos. Hoy pusieron también. Dos. Todos los días son. Son los patos. Me imagino que son los patos que están ponciéndonos. ¿Qué? Sí. Ya no, ese huevo es de pato. Está poniendo... Oye, yo te digo, para partir esa cáscara... Es duro. Es duro. No es como de huevo. Y es bueno, igual al de caliente. Y son grandes. Y son buenos. Oh, ya, delicioso. Qué buenas ponen de las patas. Ya. Vea, esas patas llegan al punto que se van a encurecar, pero como no hay machos, no incuban. Ya, es mejor que no. Si tienen machos, sacarían paticos. Ya, no, no creo que quiera paticos en este momento. Ya no, las paticas. Ya, no por ahora. Ah, adelante. ¿Qué? ¿Qué quieres? Están bonitos los animales. Están bonitos. Ahí se enderezó. Oye, ahí enderezó muchísimo. Sí, ahí queda muy bien. Muy, muy bien. Sí, ahí se suben por ahí, ¿no? Claro. Estas se suben por ahí. Ah, qué perfecto. Entonces vamos a hacer la propaganda ahí. Yo compro todo el material y lo ponemos ahí. Ah, abajo de la vista. Sí. Si quieres. Se pone ahí la vereda, la vereda San José y el gringo colombiano arriba. La vereda San José y el gringo colombiano. Ah, a ver. Sí. Lo que yo hago es esto. Yo compro la madera y que don Alberto nos haga como un cuadro. Sí. Y después ponemos los dos palos. Sí. Y lo ponemos ahí. Sí. Está quedando bien. Todo siguiendo. Estoy pensando de un perro o dos. ¿De qué? Estoy pensando de un perro o dos. Pequeñitos, papis. ¿Va a conseguir perro? Estoy pensando. Siempre ha querido tener, pero no lo tenía en apartamento, porque para mí eso es malo. Tener un perro en un apartamento. Pero perro fino, creo yo. Del sencillo, así como estos perritos. No sé. Voy a donde los cogen, en el gobierno, y a ver qué tienen. Aunque, hay perros. Es que me gustaría perro de finca. Que así me gusta la agua caladita. Eso me gusta porque uno no nos tenemos que preocupar de eso, de la agua. Ahí le llega perfecto. Bastantemente tiene que ver. Oiga, ¿qué modo de aumentar el agua ahí, hermano? Oiga, ¿a apenas le llueve? Allá haciendo un poco hondo. Es acá buena agua. Pero hay que hacerlo tan siquiera de cuatro metros de profundidad para que salga más el agua. Claro. Ahí está bien. No. Uno dice es para los riegos. Que hay veces se seca la agua. Ah, sí. Si hacen un pozo así, redondo de metro, lo hacen hasta de 20 metros. Y eso sale agua. Mira, lo que yo quiero hacer para nosotros, todos, es el pozo para que nosotros crecemos nuestro propio pescado. Ah, para la trucha, o cachama, o tilapia. Algo para que no tenemos que comprar. No, mire, mire. Fernando, va a venir el tiempo que la comida va a ser, no va a estar ahí, como está pasando en Venezuela. Claro. ¿Ok? Y si uno no está preparado por eso, si uno no está preparado para eso, queda jodido. Si aquí tenemos, si aquí tenemos, vamos a tener los tomates, después todo lo que están sembrando, aquí siempre tenemos para comer y para hacer cambio, para cosas que se necesitan y para vender. Pero, ¿sabe dónde más fácil de pronto podía dejar amparo? Hacer un hueco ahí. Y esa misma agua le ayuda a servir. Lo que sea. La cosa es hacer. Sí, honor Ramiro. Es que de pronto, Jaime, es que estemos menos apurados, hacemos un pozo. Un pozo, sirve para salir. Oye, ya, pero yo estoy hablando de un pozo que se hace con cemento. Ah, para hacerlo con... Oh, ya, 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 sí, sí, sí. Pero hay que hacer primero para sacar el agua, hay que hacer uno para sacarle el agua. Para secar el agua. No, no sé. Porque es que en verano y allá el cañón se puede secar y si es en el mar le falta la... Es que la trucha tiene que ser un chorrito así, constante, constante. Sí, todo el tiempo. Ese es el oxígeno. Sí, exacto. Ese es el oxígeno. Porque si se le llega a ir, como ha pasado por acá, amanecen muertas. Bueno, también se puede comprar la maquinita que se pone en la agua que produce oxígeno. Ah, sí. También se puede hacer eso. También, ahí sí. Sí. Y ahí tenemos el pescado para todos, todos de la familia. Sí. Vean qué bueno ya, vean. Vean allá atrás. Los llenaron todos, todos hasta lo que se pueda en la madera. No, miren, los de abajo ahí. Los de abajo. No tienen. Sí, no, yo les voy a echar bien. Ah, ok, ok. Ahora ve, porque si no me echan huevos, se van a la olla cuando venga la fiesta. Eso sí. Se van de caigo. Y vienen otros. A ver, madre. ¿Cuál de ustedes quieren ir a la olla? Hábleme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Yo te vi. ¿Qué? Vean, esos no hablan. Los marranos sí. Yo le voy a traer ya un carnazo de marranos. Y aquí les pregunté que cuándo le dan a matar. Y me dijo, ay, ay. ¿Ah? ¿Cuántas quieren estar en la olla entre unos meses? De una, ninguna. Necesito ver los huevos. Bueno, si era que yo lo quería, Jaime. No, cabrón. Derechito ya, vean. Sí, cabrón. Perfecto. Derechito. Perfecto. Es que hoy la diado, la diado, no. Hasta ahí le falta un poquito más. ¿Ah? En unos le falta un poquito más. Que quede el mismo tamaño de la madera. ¿Me entiendes? Pero, pero si ponen es mejor que ellas hagan el huequiste. Bueno, ellos lo hacen, ellos lo hacen. Ellos lo hacen. Ellos hacen el nidito, ¿no? Ahí está viendo Jaime. Ahí está bien. Pues, ¿dónde poner si tienen? Vea. Tres. Cinco. Ahí se puede para más. Y todavía hay campo para poner más. Doce. Ah. Aquí hay campo para poner más. Para, Putiro, vamos a ver qué ponen. Ella sale una y dentro de la otra. Ya queda ya. Ella está al mismo tiempo tampoco, ¿sí? No hay que ir bien organizando los animalitos. Y ahí, y ahí sí se, ahora sí se están entrando en la noche todas, ¿no? Es que estas gallinas todavía estaban muy pollas. Les faltaba sazonar más. La huevera apenas les estará formando. Ya. Ahí estamos bien. ¿Cuántos llevan de hadas traído? ¿22 días? Más o menos. ¿Cuántos? ¿Qué las tengo? ¿Como tres semanas? No les llevo la puerta, don Javier. Hago como tres a cuatro semanas. Hay 22 días. Ya, algo así. Ya deben de estar poniendo. Vamos a ver ya porque. Ya, ya los animales para otra semana. Esta no, para otra semana. Ya deben de estar poniendo. Ahí ir poniendo bebidas. ¡Escuchen! Para la próxima semana los huevos. Los necesitamos porque hay que echarle al aguagal. Los huevos. Los vengan con relajo. Y la que no están echando, yo quiero que me digan cuáles son. ¿Cuál huevas? Porque van para la olla. ¡Avima! Los van a ir para la olla. Oiga, gallina lo que les... Es limones. Limones amarillos. Estos sí son una nutrición. Sí. Esos se tienen que dejar ir hasta que sean amarillos, Fernando. Sí, yo los cojo verdos. Sí, amarillos, amarillos. ¿No sabe qué es? Este limón amarillo tiene más de 100 recetas de nutrición para todo tipo de cosas que uno no le puede imaginar. ¿Qué es el limón? Oiga, el amarillo. Tiene que ver hasta que está amarillo. No. Una belleza. Es todavía mejor que el verde. Oiga, el amarillo tiene más nutrición que el verde. ¿Más vitamina C? Oiga, de todo. Sí. Sí. Están bonitas las gallinas. ¿Están echando huevos? Hola, pongan atención a los patos. A ver cómo se hace que se echa huevos, ¿ok? Ellos te enseñan. Mire, los patos son muy formales. Dos huevos al día. Una bellera, ¿ya, gallina? Las gallinas coloquen todo día un huevito. Son 20 huevos que recogen. Ya. ¿Esto es sopa? Sí. Sí. La comen, para que se vayan enseñando. Eso, sí. Allá, pues sí. Ellas se van aprendiendo. Mira, sopa como... Sí, comen. La gallina es muy buena porque tiene mucha suerte. Allá escuchar mucha cosita ahí. Hola, Chuchi. Cuchi, ¿cómo estás? Chuy. Chuy. Chuy, como chicle. Chui gum. Chui gum. Le agradezco, está muy bueno. Uno solo y uno le... No, no, solo, está muy bravo. Ah, Chui. Ahora, tú, vi. Y si trabajó bien la cosa, ¿no? ¿Qué? Trabajó bien. Pero que... Tira con mucha presión. ¿Eso es qué? Para tener dos, para poner la manguera siempre y para poder villanar un balde. Ah, sí. Ok. We're getting there.